Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. Mira qué pedazo de casco modular tenemos encima de la mesa. Te lo hemos dicho muchas veces en Motocar, los cascos modulares, oye, son una excelente opción. Si buscas un casco de moto cómodo, versátil, muy cómodo realmente, si apostas por la comodidad. Este casco X-Lite X1005 Elegance N-Com, oye, ¿qué se esconde detrás de este nombre tan largo? ¿Es una novedad? ¿Es el mejor casco modular con la mejor relación calidad-precio? Te lo contamos en esta review. Bueno, este casco abatible X-Lite X1005 Elegance N-Com es uno de los mejores cascos modulares de la marca italiana. Es el sucesor del X1004, aquí no descubrimos nada, que tenía muy buenas opiniones entre sus usuarios. Técnicamente es el mejor casco modular de la marca, ya que la calota exterior, en este caso, está fabricada en carbono, que ya sabes que es un material que hace que sea un casco bastante ligero, a pesar de tratarse de un casco modular que tradicionalmente suelen ser más pesados que un casco integral. Y además tiene la doble homologación PJ, que te permite circular en modo jet sin ningún tipo de problema. Y la pantalla nos ofrece un gran campo de visión. Viene con una lámina Pinlock incluida en la caja, aquí la tengo, bien, esto nos gusta muchísimo. Y como hemos visto en otros cascos de la marca, el Pinlock, una vez instalado, lo podemos regular por el exterior sin necesidad de desinstalarlo mediante estas pestañas. También el visor solar tiene un sistema antirrayas, protección ultravioleta, lo puedes desmontar fácilmente sin la necesidad de herramientas y lo accionamos a través de esta pestaña situada aquí en el exterior. Mira, 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 estaría así toda la mañana, mira, lo pones y, pua, una pasada. Bueno, aparte del sistema de apertura, también hay características muy prácticas en este casco y que diferencian de este casco de su competencia es los interiores que se llaman Carbon Fitting Rising Experience y que también encontramos, por si no lo sabías, en los cascos tope de gama Racing de X-Lite. Básicamente, los acolchados están fabricados en filamentos de carbono activo. ¿Qué quiere decir esto? Es un material muy transpirable, termorregulador, antialérgico, 100% natural, súper cómodo y además los acolchados cuentan con inserciones de tejido de red para favorecer la distribución del aire en la parte superior de la cabeza que generalmente no pasa el aire por ahí. Evidentemente, todos los interiores son desmontables lavables y otra de las características diferenciales de este casco es el sistema LPC. Aquí abajo lo tenemos, el Liner Positioning Control que nos permite regular la posición del forro interior. Bien, y finalmente los acolchados también, que sepas, han sido diseñados para llevar gafas graduadas. Esto nos mola muchísimo. Oye, por cierto, en nuestro blog y en el canal tienes un contenido hablando específicamente de ello, de cómo llevar las gafas graduadas en un casco de moto. Espero que te sea de ayuda. Bueno, con el paso de los años, la preinstalación de los intercomunicadores en un casco modular se ha ido convirtiendo casi en obligatoria. En este caso, en el X-Lite X1005 N-Com es compatible con el intercomunicador de la marca N-Com. De ahí el nombre, ¿eh? ¡Ay, qué sorpresa! Aquí lo tenemos mediante esta ranura. Y para acabar, el cierre es micrométrico, como todo buen casco modular. Generalmente se apuesta por este tipo de cierre en este tipo de cascos. Doble retención para mayor seguridad y tanto el cubre barbilla como el cubre nariz están incluidos también en la caja. Si buscas un casco de moto modular cómodo, fabricado en carbono y sobre todo muy, muy ligero, pues este casco X-Lite X1005, pues es una gran opción. Nada más, hombre. Esperamos que te haya sido de ayuda este vídeo. Si ha sido así, pues no te olvides dejarnos un buen like, un buen pulgar hacia arriba. También te recuerdo que te dejamos un link en la descripción con el precio, la disponibilidad de este casco por si le quieres echar un vistazo. Y que si ha sido, pues te ha gustado mucho este vídeo, oye, pues no está de más que también te suscribas a este canal para que la comunidad motera de Motocard pues vaya creciendo día tras día. Que de eso también, oye, amigos, se trata. Hasta la próxima. ¡Gracias!